¿Bueno? Buenos días Diana, ¿cómo estás? ¿Carlos? ¡Buenos días! Pensé que ya no te acordabas de mí Eso no podrá pasar Quiero pedirte un favor ¡Ay, Carlitos! A ver, dime, ¿para qué soy buena? Quiero compañera Eso fácilmente se puede arreglar Pero no quiero que haya estado nunca con nadie ¡Eso ya lo hace difícil, Carl! ¡Ago el logro! ¡Ago el logro! ¡Ago el logro! ¡Ago el logro! ¡Anó! Gracias por ver el video. Gracias.